Es la única solución Encerrarme, atarme para no tomar más La única solución Y endurecer este momento No parar Es la única solución Encerrarme, atarme para no tomar más La única solución Y endurecer este momento No parar Todo va a estar mejor Si estoy enfermo por vos Enfermado 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 por vos Todo va a estar mejor Si estoy enfermo por vos Enfermado por vos Enfermado por vos Enfermado por vos Enfermado por vos Nadie Enfermado por vos Enfermado por vos Nadie Enfermado por vos Enfermado por vos Gracias por ver el video.